Dale Tú eres como... misterioso Misterioso Tú te quedas con nosotros para pasar el feriado, ¿no? Dale, dale Es un mentiroso Ya, no seas malo, Jorge ¡No te oigo! ¿Qué es? Pasa que viste al cuco ¿Y ese? ¿Quién es? No sé, el mecánico, yo qué sé ¡Salud! ¿Te estás webiando? Me encanta verle a la ciudad así Poco arriba Vas a ver Es como volver a nacer Y eso me atrasé ¡No se vele! Gracias.